Estamos en agua buena, aparentemente. Oye, por favor, mi amigo vivo, una foto, ya miren el cartel. Levante el cartel mi niña ya, Lalo Catalán, a Malviña. Muchas gracias a los fans, gracias, los quiero mucho. Mi primer fans club oficial, la gente de Malviña. Un aplauso a la gente de Malviña, muchas gracias. Espero vernos en Viña, ¿ah? Tarapacá con Chaitolo y todas las viñas. Vamos a cantar, levante la mano todas las madres. ¿Dónde está la mamita estando esta tarde? A ver. Todas las mamás que son mamás. Todos los papás que son mamás también. Hay varios, hay varios. Hay varios papás que son mamás, ¿ya? Y también saluda la abuelita. ¿Dónde está la abuelita? Que levante la mano la abuelita. Para ustedes les vamos a cantar. Esta canción se la saben, así que quiero que canten. Dísese más o menos. ¡Eso la pulimos! A ver, esa forma arriba. ¡A ver, esa forma! ¡Eh! 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 Me destroza el corazón y sus pedazos. Me siento solo como la tumba del aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Mientras ya andaba a disfrutar de los pases Esa es que jamás pensaba que una madre es lo primero Porque el osito se llevó a mi pobre madre Porque una madre no se compra con dinero Aquí los quiero escuchar, a ver Ustedes cantan, a ver Yo no cambiaba Yo no cambiaba Qué bonito, más fuerte La bendición Cántalo en el corazón De sangre viva Inútil Porque ya la ha sido notada ¡Bésame! Música Música Mientras ya andaba a disfrutar de los pases Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque el osito se llevó a mi pobre madre Porque una madre no se compra con dinero Canta bien fuerte Yo no cambiaba Música Ni por mi puñado Que ahora canta La de mi Música De sangre viva Son las lágrimas Que el osito Pero ha sido notada Y repetimos el colise Yo no cambiaba Y por mi puñado Las bendiciones Y el cariño Del padre De sangre viva Son las lágrimas Que el lloro Merece inútil Porque ya la lloro Tarde ¡Bien! Tenemos nuestro amigo Un aplauso A los integrantes de la banda Chicos Especialmente mi amigo Alfonso Que viene llegando a Estados Unidos Un saludo en inglés Compita por favor Para toda la gente linda Ustedes de acá Así que pongan el color maestro Bueno De la roca de Santo Domingo Claro que sí De Bucalermo Especínicamente I want to say hello To everybody Here together Thank you very much To see you again My friends Oh yeah Oh yeah Así que Que no le pasen el micrófono A la compañera Oye a mi amigo Allá de repercusiones Las palabras malas Que se aprenden Pero no le podemos pasar El micrófono Porque se lo que sigue Y dice compita A ver su amicito Y con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Todo el mundo con las palmas Pónganse todo el mundo de pie A ver Todo el mundo pararse chiquillo Vamos vamos Esta es una fiesta A ver Todo el mundo pararse Ponerse de pie Pónganse de pie mi niña Todos los que tienen 18 años Pónganse de pie Ahora siéntense Gracias Todo dice Y con las palmas arriba Amor, 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 amor Amor, amor, amor ¿Cómo dice? Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besarnos Y un rostro ¿Cómo no acordarte de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tu y conces En una rosa estás tú, rezando una oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú, rezando una oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón, mi amor ha llenado mi alma Y mi sangre corre por mis venas, mi sangre se quiere estremecer bien contigo ¡Y con las puertas arriba! ¡Ey! 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 ¡Y el grito de las mujeres que se mandan solas! ¡Ey! ¡Y el grito de los mandos no! ¡Y el que está grabando con el teléfono! Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Que si todo me recuerda aquí, en todas partes, estás tú ¿Cómo dice eso? Si en una rosa estás tú, rezando una oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú, rezando una oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te amaste, hay razón Mi amor ha llenado mi alma Y mi sangre que corre por mis venas Y mi sangre que se quiere estremecer contigo Y con la palma hacia arriba Y con la palma hacia arriba, sigue la cuna Acelera Acelera, 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 acelera Acelera, 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 ac Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Como dice la cumbia, junto a la loca talán y su banda ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca Que se llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca blanca Y anoche me la comí Estaba comprometida, estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para comprender matrimonios Con un torito brindaba aunque lo llamaba al Antonio Ella me pidió permiso para comprender matrimonios Porque la gente decía que ese toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca cuando sufrió Ay, 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 sinvergüenza se la lanzó Ay, 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 la vaca blanca cuando sufrió Ay, 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 el baterista se la cobió Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Estaba comprometida, estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Y yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Estaba comprometida, estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para comprender matrimonios Con un torito brindado aunque lo llamaba al Antonio Ella me pidió permiso para comprender matrimonios Porque la gente decía que ese tono es un límite Ay, 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 la vagabacha cuando sufrió Ay, 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 la vergüenza se la adaptó Ay, 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 la pobre vagabacha cuando sufrió Ay, 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 el guitarrista se la comió ¡Vamos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Avance! ¡Vamos arriba! ¡Atención! ¡Atención! Queremos saludar esta tarde a la gente simpatizante de la Universidad de Chile ¿Dónde está la gente de la U? Saludamos esta tarde a la gente simpatizante de la Universidad Católica A la gente simpatizante de Moncilla ¡A la gente simpatizante de Guadonea! ¡A la gente de Talagante! A la gente de San Antonio Y a la gente de Colombia A bailar, a bailar, a bailar Contraré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chora Todos la conocen con el apodo de chora Su marido dice y ya no sé qué hacer con ella Ya no va a lo baile si se compra una botella Ya no va a lo baile si se compra una botella Ya sé que lo que está con la primera canción Y la chora luego busca bailarón Y la chora luego busca bailarón La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chora, nadie se puede igualar Y la chora que baila Lo mejor de la chora Lo que quiere la chora Para la que se adita La chora se mueve A la época de San Antonio Ella baila de todo Lo único es un toque Saltando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y el grito de la soltera! Contraré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chora Todos la conocen con el apodo de chora Tu marido a mi chora no sé quién está con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Se acerca lo que está con la primera canción Y la chora luego busca bailarón Y la chora luego busca bailarón La gente la mira y la empieza a gritar La volumen y la chora no es la gente para igualar La volumen y la chora no es la gente para igualar ¡Para, para, 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 para! Ahora a los choros pulen todos y dicen ¡Hey, hey, 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 hey! Y la chora que baila Alguien quiere la chona, lo mejor de la chona Para la tibradita, si la chona se mueve Al ritmo que al entonces, ella baila de todos Lo que quiera es un gol, ¡es atento! ¡Suscríbete al canal!